Like Gran Matías y el África y el Shura No me llega el espacio de altura Con mis negros haciendo locuras Con el machete viene la cintura Piden plis y perdón o cura No les veo, les falta pintura Yo tengo las rimas más guapas Muy bonitas con mucha guapura Otro mensaje todo no está claro Like, fuck o go we si no es claro Intenta terminar con Wiki No sé de qué van Wiki todavía pesado ¿Me van a hacer qué? No me lo trago Babidi, babidi, boo como mago Todos esos negros no me conocían Me ven en la city y ahora me aceptaron Yo no soy de hablar, soy de mirar Fuera putas toca depilar Yo no me mido con estos raperos Porque hasta ahora no tengo rival Chaval como yo, no hay igual Ya lo sabes, soy muy criminal Soy como Messi en la delantera Si quieres pelea, juego un titular Dilo alto, di que eres pussy Bitches negros les llamo las cutis Vemos a un coche con doble cabina Y si eres Ramón Petty busca tú la cursi Y si habita, jugamos a rugby No batispa, me encena Bikursi No eres mi broski, excuse me Fuga mi espalda de rojo gritando que Oye pussy, ¿quién eres tú? No me comparo con hijos de pool Verde, blanco, rojo y azul Me tiran beat porque quieren pool Hacen cosas vegan en el sur Porque les calla le hicieron un tour Universe siempre tirando a la chuve Pero si les cojo vomitar a pool ¿A quién somos? Nena dreams Quiero un alto con la skin Ando con un negro bajito que tiene una Glock Y la Glock tiene una Bip ¿Qué coño? I can't let that Bop TPG, they gotta get back Uniward, ¿quiénes ese se venda? Si quieres venir a Malaco, que venga